Dos siglos de sombra y luz Un poco de lluvia por allí, pero no hay modo, no nos resistimos a estas ganas de celebrar Aquí estamos presentes en este día que tiene mucha música, que tiene muchos destiles importantes La verdad que estamos viviendo momentos sumamente emotivos Con la presencia de artistas de enorme relevancia en el escenario principal Como hemos tenido el primero de los días con el rock nacional Ayer con la canción latinoamericana Con tantos artistas importantes de toda América Latina Estamos haciendo una especie de recorrida por los distintos puestos que tenemos por allí Hay mucha gente trabajando, mucha gente de la televisión Queremos saludar y agradecer a cada uno de los compañeros que están allí Poniendo todo su empuje para que esta transmisión pueda salir al aire Y así lleguemos a la Argentina toda a través de la televisión pública Y miren que bien esas banderas ahí hermanadas Un poco se trata de eso también más allá de la celebración de nuestro bicentenario De la hermandad latinoamericana que estamos celebrando una y otra vez Hoy es un día muy importante justamente a propósito de la hermandad Porque es el día de la integración en cuanto a desfiles En instantes se van a vivir por aquí momentos muy interesantes Cuando pasen los delegados de las 19 naciones que están comprometidas a pasar en la jornada de hoy Son naciones que se han afincado hace mucho tiempo en nuestra tierra Y naciones que tienen absolutamente el compromiso y las ganas de conservar sus tradiciones y sus costumbres Pero aún así han sabido ensamblarse con la idiosincrasia argentina Los festejos del bicentenario Como decíamos prometíamos mucha música para la noche Porque será un día de folclore hoy con la sole Tenemos pero tanta gente importante en la sole que estará creo que abriendo Va a estar en uno de los primeros números Pero saben que el cierre será para una de las personas de mayor convocatoria en nuestro país Que es el chaqueño El chaqueño en Palavecino va a cerrar hoy Y la gente ya está palpitando eso Hay un clima de muchas ganas de ver y de escuchar a nuestros artistas Ahí tenemos distintas imágenes de lo que estamos viviendo aquí en la 9 de julio En esta jornada, la jornada número 3 de los festejos del bicentenario Seguimos viendo imágenes, allí están montados Todos estos, en infraestructuras, bueno, realmente poderosas y potentes Que invitan una vez más a la gente que está en las casas a que venga Que se venga para aquí, para la 9 de julio Porque es un placer, es un gusto poder descubrirnos Poder identificarnos Bueno, en lo que tiene que ver con los sabores O con el arte O bueno, con los rasgos De esta amplia y ancha Argentina que tenemos Y que estamos celebrando justamente este bicentenario Todos juntos, como debe ser Todos juntos, todos los que están aquí Y todos los que están en sus casas A través de la pantalla de Canal 7 Uno de los momentos emotivos que vivimos Fue el de la jornada de ayer Decíamos que era el desfile militar El desfile histórico militar Uno de los momentos más coloridos, ¿verdad? De los festejos tradicionales Festejos de la gesta patriótica de mayo Ahí tenemos a la gente que saluda Con sus banderas en alto Saluda y por supuesto que se saluda Hay mucha fraternidad en las calles Mencionaba lo del desfile Porque también fue más allá de lo colorido Y lo pintoresco De descubrir cuáles eran los trajes De los trajes de cada una de las unidades Tuvimos un solo momento que extrañamos Y que todos estábamos muy pendientes Que bueno, mal tiempo nos jugó una mala pasada Justamente y no pudieron hacer el desfile Los aviones Que iba a ser seguramente algo muy impactante Pero todo lo que tuvo que ver con la pasada terrestre Fue muy emocionante Fue muy interesante descubrir Cada una de las características de los trajes Hubo momentos, bueno, tiernos Obviamente siempre que hay mascotas Estaban los perros por allí De las fuerzas de seguridad Y la verdad que hay que decirlo Uno de los momentos en el cual A todo el mundo se le caían las lágrimas Y aplaudíamos con el corazón Fue cuando pasaron los veteranos de Malvinas Esos momentos que uno atesorará para siempre Porque bueno, les queríamos devolver Tanta entrega y tanto amor, por supuesto Hablando del desfile histórico-militar Hubo Naciones Amigas también Que presentaron sus delegaciones Si quieren compartimos un poquito Algunos de esos momentos Tenemos muchos registros Para pasar una y otra vez Y seguir celebrando este bicentenario A través de la pantalla de la televisión pública Sombra y luz Nación De un destino a cara o cruz Y vamos Hechos y desechos Blanco, gris o negro Dos siglos que van Van, van Y van Dos siglos Tierra y paz Historias Historias De mentira Y Verdad Y vamos Lealtad y traición Lealtad y traición Lucha y decepción Los siglos Dos siglos Que van 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 Y Y Y Y ahí estamos Mostrándoles más de lo que se vivió En el día de ayer En un ratito vamos a vivir aquí El desfile de la integración Pero más allá de que la gran jornada musical Con todos los nombres Que hemos repetido en estos días Estarán allí en el escenario de la 9 de julio El principal, el escenario de la república Hay muchos otros escenarios Que están teniendo Durante todo el día Actividades y festejos Celebración a través de la música A través de la danza Por eso ¿Qué les parece si nos vamos a ver Qué pasa en otro de los escenarios? A ver qué están haciendo Todos los del ballet En Brujo de Carnaval Otros llorando su carnaval Las cosas ya están bailando Otros llorando su carnaval Segunda Pancho Dicen que bajando sedienta por ver Al que en un verano la supo querer Se la topó un vidalero Y del sombrero la hizo beber Se la topó un vidalero Y del sombrero la hizo beber Sandita donosa que hace zarandear Vestidos floreados que al aire se van Pañuelitos de colores En sus amores se han de asentar Pañuelitos de colores En sus amores se han de asentar Venga Sandita yo la hay de apañar Venga Venga yo quiero en sus brazos cantar Las cosas ya están bailando Otros llorando su carnaval Las cosas ya están bailando Otros llorando su carnaval Estamos disfrutando con ustedes Viendo estas imágenes De los integrantes del ballet En brujo de carnaval La gente está absolutamente emocionada Aprendida de cada uno de los movimientos Disfrutando del arte De las destrezas De quienes están poblando con espectáculos Los distintos escenarios Que están aquí en este paseo De bicentenario La gente se abraza y se conmueve Y recién recordaban aquí Desde el escenario Desde la voz oficial Que tenemos en el paseo Recordaban claramente que hoy Es un nuevo aniversario El amor de Atahualpa Yupanqui Bueno justamente Todo el mundo de punta a punta En la 9 de julio Estaba aplaudiendo a Donata Como debe ser Será una noche de raíces Lo mencionábamos una vez más A partir de las 9 de la noche En el escenario principal Se verá poblado de artistas Como Liliana Herrero Teresa Parodi Va a estar Víctor Heredia Una vez más Víctor Callaya Estuvo con la noche De la canción latinoamericana Viviendo momentos importantes Se subió al escenario A compartir la escena Con los jaibas Y Víctor que hablaba justamente De esta celebración Que tiene que ver con la libertad La celebración de la libertad Y de los derechos de los hombres Sabias palabras que mencionaba ayer Víctor Heredia en estos escenarios Y seguimos compartiendo Más de lo que se vive Seguimos invitándolos Por supuesto A acercarse Todos los que tengan ganas De pasear En esta tarde En este día Viviendo un acontecimiento Único Realmente único Como único también fue ayer El desfile de las provincias El momento del desfile de las provincias Fue altamente emotivo No solo porque podíamos descubrir Viendo cada una de esas pasadas La identidad La cara misma De cada una de esas provincias De nuestras provincias Que tienen su stand aquí En el Paseo del Bicentenario Y los veíamos Y era tan Absolutamente identificable Los mirábamos Los disfrutábamos Todos con destrezas Algunas que tenían que ver Con la belleza Mostrar todas las bellezas De la tierra Y otras con Bueno Destrezas que hasta Lindaban con la acrobacia Un momento muy emotivo Sobre todo Fue el del final Con esa alta en el cielo Con esa bandera Enorme Que nos abrazaba A todos Vamos a compartir con ustedes Los momentos Más significativos Del desfile de las provincias Del día de ayer Dos siglos Dos siglos Dos siglos Dos siglos